¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, Javi. ¿Cómo está el equipo después de una eliminatoria bastante exigente? La que viene a continuación, que ya es donde se juega el ascenso. Me imagino que a pesar de que en ese 120 ya la clasificación estaba prácticamente asegurada, el gol ha dado una moral extra, ¿no? ¿Cómo está el equipo? Sí, es verdad. ¿Todo bien aquí? Sí, es verdad que el equipo está muy contento por la eliminatoria. Al final fue sufrida más de lo que queríamos y pensábamos, pero bueno, creo que aparte el gol, aparte la victoria, cómo se dio, creo que el equipo está unido. Como te he dicho antes, contento y con muchas ganas de que llegue el fin de... ¿Qué os dijo Abel en el descanso? Porque se notó bastante el cambio entre las dos partes, a diferencia de lo que hemos visto durante la temporada. La primera os visteis superados por la gimnástica, pero después en el descanso se controló bastante mejor y ya en la prórroga sí fuisteis superiores. Sí, es verdad que la segoviana salió muy fuerte y con las cosas muy claras. Al final, al principio nos costó, sobre todo con balón, yo creo, no estuvimos del todo finos. Y nada, en el descanso nos dijo que nos teníamos que tranquilizar. Corregimos un par de cosas que yo creo que nos dieron mucho en la segunda parte y a partir de ahí ellos corrieron creo que también mucho en la primera parte y nosotros físicamente llegamos mejor a los minutos finales y de ahí viene nuestra mejora. También un punto que nosotros tenemos muy bueno dentro del equipo fueron los cambios, que yo creo que estuvieron muy bien, dieron mucha vida, sobre todo ahí arriba. Y al final yo creo que somos un equipo con todos los jugadores a disposición del míster que tiene mucho, 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 mucho en el banquillo. Entonces ese es un factor que tenemos que aprovechar. Javi, está claro a estas alturas que sois un equipo que tiene mucha confianza en su fortaleza defensiva y están los números y cómo se está comportando durante los partidos. También obviamente hablamos de un equipo que sabe competir y que en los momentos calientes de partido aguanta el tipo, que creo que es una parte muy importante para conseguir un objetivo. Pero me pregunto cómo procesáis vosotros esos minutos en los que realmente se está jugando todo. Porque el otro día, igual cuando estás en la prórroga tienes tiempo por delante o en la primera parte, etcétera, pero esos últimos minutos de la segunda, cuando si te marca el rival no tienes margen de error y bueno, pues al final había balones al área, saques de banda, etcétera. ¿Qué se os pasa por la cabeza? Porque estás ahí en el alambre. Sí, es verdad que esos minutos al final es una eliminatoria y que un gol en esos minutos medio te deja fuera. Entonces al final, pues yo creo que desde dentro lo que se siente es que, por ejemplo, yo lo que sentí en este partido y creo que muchos compañeros que estando juntos, estando cerca, que pueden meter balones a área, pero yo creo que esas acciones las estamos defendiendo muy bien y al final no creemos o el sentimiento de que nos van a meter gol. Al final el sentimiento es de, joder, estamos aquí, estamos bien plantados. Al final, sí es verdad que un gol nos puede matar, pero un gol a nosotros también nos puede dar la eliminatoria con el factor ese del empate. Entonces es un juego al final mental que hay que ir llevando esos últimos minutos y ya está. Lo digo porque esa manera de afrontar un partido y no entender el juego os hizo sufrir el domingo, pero da la sensación de que, teniendo en cuenta lo corto de los marcadores, lo que os cuesta mucho llegar a portería, etcétera, es que va a haber más momentos de ese tipo el domingo y el siguiente domingo. Eso es así. En la eliminatoria creo que el cacereño también es un equipo parecido a nosotros, que también encaja poco, que está al final muy parecido a nosotros. Entonces vamos a tener que jugar como estamos jugando esos minutos, con cabeza, porque al final es una eliminatoria, es un partido a 180 minutos y tenemos que estar listos. Yo te iba a preguntar, Javier, ¿qué os ha contado Abel sobre el cacereño, qué sabéis y qué idea de partido tenéis el domingo? Bueno, de momento al final de la semana es larga y tendremos tiempo de seguir viendo a rival, pero de momento, por lo que sabemos, equipo muy parecido a nosotros, con números muy parecidos, buen rival, que nos va a llevar como al límite, como ha hecho la segoviana, entonces tenemos que saber que es un partido a 180 minutos, que es una eliminatoria que en el colombino, como vimos el otro día, la afición apreta y nos ayuda, entonces vamos a por este fin de que es importante. Ese cambio, en cuanto a lo que va a proponer el rival, ¿hace que cambiéis vosotros algo? Lo digo porque al fin y al cabo el Recke durante la temporada se ha medido a rivales distintos, ha llegado al playoff y hemos visto una versión muy parecida, ¿no? Yo creo que el Recke sobre todo sabe que tiene que ser un equipo sólido, tiene, bueno, sus dos o tres cosas para intentar atacar y a partir de ahí esperar su momento. Pero claro, os vais a encontrar con un espejo, prácticamente, un equipo que es muy equilibrado, tanto fuera como en casa, no sé si eso os hace cambiar algo. No, nosotros llevamos una línea de juego que al final si tú a unos playoff intentas cambiar todo, al final yo creo que sale mal, entonces nosotros haremos nuestro plan de partido y ya está, depende de rival, serán unas cosas otras, pero al final llevaremos nuestro plan y eso seguiremos. En lo personal, hablando de esa línea de juego, en la que en principio Abel Gómez está apostando por ti en el medio, contento, ¿no? Porque además fuiste de los jugadores más destacados. Sí, contento, al final tener minutos siempre es bueno y demás. Y bien, contento, sé que puedo mejorar porque todo se puede mejorar, pero bueno, al final son partidos muy cerrados, son partidos que al final son complicados, sobre todo con balón porque ellos apretaron bien, pero bueno, al final estoy contento por estar jugando y de poder ayudar al equipo. Javi, en este playoff el formato te obliga a disputar dos eliminatorias a doble partido y son dos eliminatorias en las que te estás jugando la vida, ¿no? No sé hasta qué punto esta primera eliminatoria que habéis sufrido, porque habéis sufrido tanto allí como aquí, ante la gimnástica segoviana, os sirve de ensayo para lo que viene de cara al cacereño. No solamente, por ejemplo, por lo que os podéis encontrar allí, sino después para gestionar lo que supone jugar en casa. El otro día yo creo que al equipo igual le pudo un poco la situación con esas 15.000 personas, el recibimiento. Yo entiendo que muchas veces gestionar eso no es fácil. No sé si eso sirve un poco de ensayo para el siguiente domingo, porque igual en vez de 15.000 hay 20.000. Sí, hay que aprender, hay que aprender de todo. Al final somos jugadores que por unas cosas o por otras muy pocos han jugado con 15.000 personas apretando en un campo, entonces de todo se aprende. Es verdad que al principio nos costó un poco, pero luego yo creo que ese puntito que te da la afición se notó en la segunda parte y sobre todo en la prórroga. Entonces es una ayuda que necesitamos, que tenemos, que sabemos que vamos a tener. Y sí es verdad que esos primeros minutos es un aprendizaje que la semana pasada y la anterior hemos tenido. La última. Se están vendiendo ahora mismo entradas. Yo no sé cuántas quedarán, cuántas nos quedarán, pero está claro que las 2.000 que le dan al recreo se van a vender y que vais a estar bien acompañados otra vez allí en Cáceres. Nada, muy contentos siempre porque la afición es increíble. O sea, yo no he visto nada igual. Y nada, esos 2.000 que van a apretar, a estar con el equipo, nosotros intentaremos dar y que se vayan orgullosos siempre. Y nada, siempre dar las gracias a la afición. Gracias. Preguntándole a Javi, la liberación y lo positivo de ese gol, de esa victoria, porque a pesar de que era 120, han quedado muy pocos segundos, la eliminatoria estaba prácticamente ya en la clasificación asegurada. Pero una liberación, celebrar la victoria, como que se empieza la semana de otra manera y muy contentos, obviamente. Sí, muy contentos. Al final la primera eliminatoria marca mucho, si pierdes te vas, pero sabiendo que la primera eliminatoria la pasamos y de la manera que lo pasamos, ese gol fue muy bonito. Encima es como ganar el minuto 90, pues fue igual. Y nos da mucha alegría, pero bueno, ya hay que olvidar eso, cargar la mochila de la cosa positiva que se sacó aquí el domingo con toda nuestra gente y ahora ya pensando en Cacereño que va a ser una final y una guerra. Y sobre todo a la hora del partido de este domingo, empezar bien, porque al igual que fue positivo el cambio de las dos partes que se dio este domingo en el colombino, ¿cómo se explica el entrar tan mal en el partido? Es positivo darle la vuelta, porque después se acabó siendo superior a la gimnástica, pero la importancia de que en esta final ya no hay posibilidad de error para evitar un descalabro como fue la hora de hace años. Sí, bueno, yo no creo que el equipo, o sea, entrar mal significa entrar con un más resultado. El equipo sí que es verdad que a lo mejor no tuvo fluidez, pero para mí, por ejemplo, creo que entrar mal es que te metan uno, dos o tres goles. Eso creo que sería entrar mal. Está claro que hay que entrar mucho mejor, porque si estamos más cerca de portería y tenemos más balón, pues significará que el equipo está más tranquilo. Pero yo creo que sí que es verdad que no tuvo fluidez, pero creo que el equipo supo sufrir esos minutos donde ellos buscaron el gol y creo que la segunda parte de la prórroga, pues el equipo ya se liberó un poco más y quizá utilizó sus armas. ¿Estáis en el momento de la temporada con más confianza en la solidez? Porque a pesar de no mostrar ese juego brillante, sí que es un equipo que cada vez es más difícil de que le genere en ocasiones. No sé si estáis en el punto con más confianza en los jugadores. Sí, bueno, sabemos que nos jugamos muchísimo. Ya nos hemos jugado mucho durante todo el año, pero ahora es todo el año a un...